¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, ay, 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 ay! No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar En tu vida tu juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor, te digo adiós A mí no es diferente, debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz ¡Que seas feliz! ¡Cómo! ¡Arriba, Uruguay! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, ay, 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 ay! No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más ¡Ay, ay, 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 ay!